Carla está cumpliendo su plan de venganza sin interrupciones y es que Clarita ha sido engañada y está siguiendo todos los pasos de la villana. La intención de Doña Carla es llegar hasta el final de su maligna estrategia, terminar con la vida de la pequeña y hacerle sufrir a Matilde el resto de sus días. Se avecina una nueva boda en la moderna, Don Fermín le pidió matrimonio a Doña Lázara. La gerente ansiaba ver ese anillo de compromiso en su dedo anular. Sin embargo, Don Fermín está muy preocupado por la situación de sus sobrinas y puede afectar a los preparativos del evento. Y es que Inés traicionó a Laurita con el novio de su propia hermana. Laurita terminó por enterarse ya que Agustín fue quien tomó las riendas del asunto y le confesó el beso que se dieron en el Madrid Cabaret. Ahora, Laurita no puede ni olvidar ni perdonar tal engaño. Por último, Salvita se armó de valor y le plantó cara tanto a su padre como a la señorita Vanessa. El padre de Salvita le ofreció dinero a Martita para que se alejara de su hijo, pero sin éxito alguno. Parece que finalmente la historia termina bien puesto que el padre de Salvita permite su relación, pero realmente Don Salvador consentirá que su hijo se relacione con la limpiadora de la moderna. La segunda temporada de la moderna llega a su fin y viene cargada de emociones. Los enredos que atormentan a nuestros protagonistas están por resolverse. Preparado para leer el avance de los últimos capítulos de la segunda temporada. Sigue leyendo y conoce todos los detalles. Matilde e Íñigo buscarán a Clarita. Y en la moderna, todos los empleados están al tanto de la desaparición de la pequeña. Mientras tanto, Trini comenzará a difundir que está embarazada. Al mismo tiempo, Teresa no podrá soportar que Doña Lázara cumpla su objetivo e intentará que Don Fermín recapacite. En la librería, Don Salvador pondrá condiciones a su hijo para que pueda estar con Martita. Por otro lado, Lucía se marchará a Italia, así que Pietro y Antonia podrán retomar su vida en pareja. Clara Campoamor asiste al acto de las mujeres sufragistas, el último evento organizado por Celia antes de marcharse con Estrellita Castro. La fotógrafa le propondrá a su amiga Laurita que se vayan juntas a Alemania. ¿Cuál será la respuesta de su socia? En la moderna, Cañete no soportará mentirle a Teresa y le confesará toda la verdad sobre Miguel y Trini. Al mismo tiempo, Carla citará a Matilde en la azotea para que sea testigo de su venganza. Allí, Matilde se reencontrará con su hermana. Conseguirá Matilde salvar a Clarita. Laurita se ha marchado a Alemania junto a su socia y a su tío no le agradará la noticia. Por otra parte, Teresa se sentirá engañada y traicionada por Trini tras descubrir la mentira de su matrimonio. Los remordimientos se apoderarán de Trini y al final terminará confesando su secreto a Antonia. Teresa tomará la decisión de dejarla moderna y Cañete se unirá a su renuncia. En la librería, Salvita sufrirá la ruptura con Marta. Y por si esto fuera poco, Íñigo y Matilde se replantearán una nueva vida fuera de Madrid. Por último, Bárbara anunciará a Don Fermín que venderá la galería a Emiliano Pedraza. Íñigo comunicará a Matilde que César Morel está interesado en adquirir el Madrid Cabaret, lo que les permitirá a la familia Peñalver empezar una nueva vida fuera de Madrid. Mientras tanto en la moderna, Antonia hará de mediadora entre Teresa y Trini y conseguirá que hagan las paces. De todas formas, a Teresa le queda poco tiempo en la moderna, tanto ella como Cañete presentarán su dimisión. Laurita y su hermana tendrán una conversación reconciliadora e Inés retomará la obra con Agustín. Por otro lado, Miguel intentará hacerle abrir los ojos a Don Salvador, sin embargo, Salvita se adelanta y le pedirá matrimonio a Martita. Además, Miguel y Trini tendrán problemas con los vecinos y su edificio. Doña Lázara hará lo posible para impedir la dimisión de Teresa y Cañete. Aunque la pareja ya se había despedido de sus compañeros. Al mismo tiempo, Miguel y Trini seguirán enfrentando los problemas de su vivienda. Antonia y Pietro se encararán a Don Salvador que intentará impedir la boda de su hijo. Y, por otro lado, Don Fermín le comunicará a Agustín quien es el nuevo propietario de la galería comercial, su amigo Emiliano Pedraza. Llegará el final para Íñigo y Matilde. Peñalver se despedirá del Madrid Cabaret mientras Matilde les dirá adiós a sus compañeros y amigos del salón de té de la moderna. Una nueva vida les espera a la familia Peñalver fuera de la ciudad de Madrid. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.